Hola, Gerardo, gente de Youtube. Voy a decirlo de vuelta. Hola gente de Youtube, aquí le parecemos a Mauricio. Digo, hola Mauricio. ¿Dónde es mi trabajo? Allá en Los Sandwis. Ven aquí Mauricio, por un momentito. Yo soy Gerardo. Y les traigo un video de diversión. Acá les traemos con Mauricio. ¡Hola chicos! Bueno, vamos a pasarle con la Melanie. Está jugando un juego muy bueno. Hola Melanie, ¿qué haces? ¿Jugando un juego? Vamos a ver este video. Bueno, vamos a poner en pausa un ratito y ya llegamos. No quiero trabajar como bombero. Bueno, ahí está la Melanie. Está hora de bombeo, señores. Mejor voy a conseguir otro trabajo. Está muy bueno el video. Yo recién estaba jugando, jugando, jugando a pelota. Y yo vengo de jugar a pelota, por eso me bañé, miren. Mi mamá cose, cose, hace muy cosas buenas. Y mi papá está durmiendo. Y ahora estamos cocinando, miren mi casa. Bueno, yo quiero que, yo voy a decir la reta de like. Vení, Mauricio, yo te voy a invitar que tú digas los retos de like. Vení, Mauricio. Bueno, chicos, quiero que digan, me va a decir mi hermano, la reta de like. Mauricio, ¿qué es lo de like? Quiero 25 likes para que llegue un con bebé cabezón con my class. Capaz, 25,000 likes y suscriban en el canal. Chicos. No, con el dedo de culo. No, no sé lo que es mi hermano, no sé. Bueno, amigos, estamos aquí en este video. Hola, chicos, compañeros. Y bueno, vamos a ver el video de la melanin. Vamos. Chicos, ya estamos, no sé dónde va la melanin. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos cuando encontremos la casa. Bueno, chicos, ya regresamos. No tomo poquito, poquito más. Nos vemos cuando vemos la melanin. Chicos, capaz que cuando sea el día, mira que de noche, capaz que sea el día, haremos otro video. Si llegamos a 25,000 likes, como el reto de Minecraft, ya saben, voy a descargarlo. Pero si llegamos, lo voy a exponer. Si no, lo siento, amigos. Pero llegamos a 25,000 likes. Y espero que les guste este video que estamos haciendo y se suscriban al canal. Yo me llamo Gerardo, Cristian Gerardo Saavedra. Yo me llamo Cristian Gerardo Saavedra. Y dice ahí en Cosón. Y también toquen en la, en la, en la, en la, en la, en la, ¿cómo se llama? En la campanita donde dice suscribanse. Así no se pierda ningún video mío. Bueno, chicos, este es mi primer video. Espero que les esté gustando. Y ahora... Vamos a verla de vuelta a la Merony, que ya no tengo nada que decir. Vamos a verla a la Merony. Vamos a salir un rato afuera. Así... Tenemos un rato ahí. Bueno, chicos, acá vamos. Miren, es de noche. No se ve tanta luz. Pero bueno, no. Échan a nuestra casa. Si llegamos a 25,000 likes, por favor. Y así... Y bueno, hola, chicos. Hola, Lucas. Hola. Hola, compañeros de la escuela. Y hola, gente. ¿Buena? Bueno. Espero que les haya gustado este video. Y suscríbanse en el canal. Y espero que les haya gustado. Y... Dígame si fue lindo o no. Bueno, espero que les haya gustado. Chau, chau.